¿Por qué desde que empezó la epidemia de VIH se tardaron casi dos años en identificar al virus? ¿Qué tiene de distinto este virus que representó un desafío tan grande para la comunidad científica? Hola, yo soy Carla y con Fundación Huesped en este video te vamos a contar la historia de cómo se descubrió el virus del VIH. Si todavía no estás suscrito al canal de la Fundación Huesped, dale la campanita ahora mismo porque próximamente se vienen más videos y más historias. Nuestras células guardan la información genética en largas, diría larguísimas cadenas de ADN que se encuentran en el núcleo de cada una. Esa información, que está como ADN, se transcribe en cadenas mucho más cortas de ARN que salen del núcleo y luego se traducen a proteínas. Entonces, tenemos ADN que se transcribe a ARN y luego se traduce a proteínas. Eso pasa en todos los organismos. Bueno, en casi todos. Porque los virus, a veces, hacen cosas inesperadas. A principios de los años 70 empezó a surgir interés por un grupo particular de virus, los retrovirus. No se conocían hasta ese momento retrovirus humanos, pero sí se habían visto algunos en animales. La verdad es que no se les prestaba demasiada atención. Justamente, si no había ninguno que pudiera afectar humanos, entonces, ¿para qué preocuparse, no? Aunque ya imaginamos cómo sigue. Poco tiempo después, en 1974, se describió el primer retrovirus humano, el HTLV-1, que puede causar un raro tipo de linfoma. Lo interesante de estos virus es que, a diferencia de casi todos los organismos conocidos, hacen el camino inverso del que hablamos al principio. Es decir, guardan su información como ARN y dentro de la célula que infecta, lo retrotranscriben a ADN. Entienden? Al revés de lo que lo hacen nuestras células. Así, ese pedacito de ADN se inserta en el genoma de la célula infectada y en cierto momento se activa y comienza a multiplicarse. Todo al revés. Yo les dije que los virus hacían cualquier cosa. Pero, ¿cómo se descubrió que había retrovirus humanos? Bueno, justamente usando esa característica tan única que tienen estos virus. La capacidad de convertir ARN en ADN. Eso se llama actividad retrotranscriptasa y puede ser usada a nuestro favor. Veamos. A principios de los años 80, se empezaron a ver los primeros casos de pacientes con inmunodeficiencia adquirida. Si no sabes de qué hablo, podés ver el video anterior que lo dejamos en comentarios. En ese momento, no se tenía idea de qué era lo que causaba la inmunodeficiencia. Lo que sí se sabía es que la enfermedad avanzaba muy rápido en muchos países y que las personas mostraban una drástica disminución de un tipo de células muy importantes, que se llaman linfocitos T. Son una especie de directoras técnicas de la respuesta inmunológica. Es decir, los linfocitos T definen qué tipo de respuesta va a realizar el organismo cuando se enfrenta a un agente extraño. La disminución de estas células es la que debilita el sistema inmunológico o sistema de defensa y eso le da oportunidad a otros patógenos como otros virus, bacterias u hongos para causar enfermedades y por eso las llamamos oportunistas. Entonces alguien se preguntó, ¿no será que esa disminución le está causando uno de esos virus medio raros que descubrieron hace muy poco? Quien se preguntó esto fue justamente el equipo de Barré-Sinussi, Chairman y Luc Montagnier del Instituto Pasteur de París. Se les ocurrió esta idea. Si aislamos células de alguna persona que tenga algún retrovirus, vamos a tener actividad retrotranscriptasa. Es decir, si le ponemos ARN, se va a sintetizar ADN. Probemos qué pasa entonces si sacamos algunos linfocitos T de una persona con síntomas compatibles con ese síndrome de inmunodeficiencia nuevo que aún no tiene causa conocida. ¿Y qué hicieron entonces? Probaron. Cultivaron esas células T. ¿Y qué vieron al cabo de un tiempo? Pues nada más y nada menos que actividad retrotranscriptasa. Es decir, el ARN se convertía en ADN. La conclusión, evidente. Había un retrovirus en esas células. Luego se pudo aislar el virus y se determinó que era bastante distinto al HTLV. Por lo que se trataba de un virus nuevo. El virus de la inmunodeficiencia humana. VIH o HIV por sus siglas en inglés. Hoy sabemos que cuando el VIH los infecta, los linfocitos T terminan siendo destruidos. Por lo que estas células tan importantes, esas directoras técnicas de la respuesta inmunológica, disminuyen el número y el sistema inmune se debilita. Eso es lo que se conoce como la inmunodeficiencia. Y así fue como en 1983, solo dos años después de los primeros casos descriptos, ya sabíamos qué causaba la enfermedad. Y eso nos permitió empezar a desarrollar tratamientos específicos. Pero la historia de los tratamientos la vamos a desarrollar en el próximo video. Así que dale a la campanita. Como te dije, o ya te habías olvidado. Nos vemos la próxima.